sean todos bienvenidos a este su canal relojes accesibles mi nombre es Raúl y el día de hoy se ve su afetirón en la reseña de un Casio Edifice muy infravalorado, he probado este reloj bastante y me llevo gratas sorpresas con este, se trata del cajillo lo he probado, lo he metido al mar, lo he metido a una piscina, lo he tenido en condiciones de muchísimo calor y me ha respondido muy bien, ya van a ver los vídeos, ya van a ver las explicaciones y el análisis de éste a mi criterio un extraordinario reloj y a un muy bajo precio, empezamos con la reseña después del pero antes de empezar un fuerte y fraternal abrazo para mi gran amigo Zaid Castellón que me recibió en San Ramón a la Juela Costa Rica, un fuerte abrazo para él, mi cariño para su familia y le deseo lo mejor. Y aquí lo tenemos mis amigos, el Casio Edifice 305 un reloj único pues combina materiales, vamos a alejar un poquito la toma, combina el acero inoxidable de la caja y los engastes de la correa con la correa de resina disculpen más bien por los reflejos, tema de luz aquí, en el estudio. Por otro lado es quizás el edifice más barato que van a encontrar, en ese momento lo pueden encontrar por 65 dólares, aquí en el Perú el cambio de 265 soles y realmente es una excelente compra, lo he probado, lo he metido al mar, he nadado con él en una piscina, lo he llevado a sitios con temperaturas de más de 35 grados y se ha comportado muy pero muy bien. Además tiene un aspecto deportivo sin, sin, sin desmerecer lo elegante tanto del tamaño porque es un reloj bastante contenido como de los detalles de la carátula que son realmente sensacionales. Podríamos considerarlo un híbrido entre deportivo y elegante. Mucha gente piensa que los Edifice de Casio son relojes grandes con cronógrafo pero no es la realidad. Este reloj por ejemplo es bastante contenido y no tiene cronógrafo, tiene otras funciones pero quisiera mostrarles otros relojes. Aquí tenemos uno de los relojes más bonitos de mi colección. Vamos a acercar un poquito la toma. Ahí está. Se trata del Casio EF-M100, un reloj con una carátula sensacional y como ven no tiene cronógrafo. Es un reloj limpio en lo referente a funciones pero muy bonito. Un tipo completamente diferente de Edifice. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a llevar aquí a otro Edifice. Este es el EF-130. Un reloj diferente también al que hemos visto originalmente al 305. Es un reloj grande también. Como ven combina otro tipo de color y es, vamos a compararlo acá, un tipo diferente de diseño. Pero también pertenece a la línea Edifice y tampoco tiene cronógrafo. Otro Edifice interesante, es uno más estilo de carreras, es este que tenemos aquí. Este es el EF-120. Un reloj con un tipo de bisel diferente, como ven ahí, ¿correcto? Es un diferente para conteos. Es una carátula inclusive más limpia que las anteriores, pero con un diseño más de carreras. Le voy a mostrar dos Edifice más. Aquí, este es el EFA-107. Un edifice también diferente. Como ven, son diseños bastante simpáticos, bastante bonitos, muy interesantes. Es una línea bastante destacada de Casio. Y un último Edifice que les quiero mostrar, es el primero de mi colección. Este reloj debe tener más de 23 años. Es el Casio EF-500. A este reloj ya le he dado muchísima carrera, mucho maltrato. Como ya esté metido al mar, esté buceado y me ha ido muy bien. Nunca he tenido ningún problema. Y miren la casualidad, es con cronógrafo. Pero si lo comparan con otros relojes, es bastante pequeño. A diferencia de los edificios actuales, que son grandes con cronógrafo, este puede ser resultado pequeño, siendo el más antiguo de mi colección. El tamaño de este reloj va con el que vamos a desarrollar el día de hoy. En cuestión de dimensiones, este Casio Edifice 305 nos bota los siguientes números. El diámetro de la caja, sin contar la corona, es de 40 milímetros. Contando la corona, es de 43 milímetros. El ancho de la caja es de 11 milímetros. El alto, contando los engastes de metal, que vamos a ver ahí, ahí está, es de 53.5 milímetros. Y el peso del reloj, contando la correa de resina, es de 74 gramos. Un reloj bastante ligero. Este es el Casio EF306, el más pequeño de los edificios. Ahora, me voy a meter al mar y vamos a ver qué tal funciona el tema de la impermeabilidad del reloj. Vamos al mar. Como ven, el reloj funciona perfectamente y la impermeabilidad en el mar ha sido perfecta. Ahora vamos a ver lo referente a los materiales. Acero inoxidable en el bisel, en la caja, en la tapa posterior y en los engastes de la correa. Un muy buen acero. La correa es de resina y creo, sin temor a equivocarme, que es la mejor correa de resina que he probado en todos los relojes que he llevado a mis manos. Cuando tú tocas esta correa, sientes incluso como si hubiese un polvito arriba que hace más suave el contacto. Tanto por afuera como por adentro y como les he dicho, he tenido contacto con agua salada, con agua con cloro, lo he lavado con jabón y todavía sigue igual de suave. La correa, o mejor dicho, la mejor correa de resina que he utilizado. Ahora, debo ser bastante sincero y confesarles que la primera vez que vi este reloj en un vídeo, no me quedaron muchas ganas de comprarlo. Voy a acercar un poquito más. Ahí está. Porque las críticas decían que no era muy bonito, que no era muy práctico, que era un híbrido, que no se identificaba, pero es uno de los relojes que más uso a diario. Me gusta muchísimo y lo recomiendo sin ninguna duda. Ahora vamos a ver lo referente al diseño. La caja, como ya les he comentado, es inoxidable y está cepillada por los laterales, tanto este lado como este otro lado aquí. La corona no está firmada, es lisa, es una corona normal con textura para que haya mayor facilidad. El bisel por los lados era pulido y en la parte superior ligeramente cepillado. Ustedes van a ver algunas líneas por aquí y algunos desgastes alrededor y es por las pruebas a las que he sometido el reloj. Cuando yo hago una reseña y pruebo los relojes y es por eso que en algunos casos he tenido relojes con una que otra raíta en el cristal porque realmente los he expuesto a bastantes cosas. Este reloj me ha dado un gran resultado, me ha respondido muy pero muy bien. El tema de la ergonomía con los brazos es sensacional. Fíjense, tiene brazos curvados, lo que hace que a la hora de colocar la correa y ajustarle a la muñeca quede mucho más firme sin ningún tipo de juego. Por otro lado, como ven, es una caja completamente redonda, lo que llama también bastante la atención para hacer un edificio que tiene a veces algunos ángulos, algunos detalles disonantes con la perfección del círculo, pero acá es un círculo perfecto. Otro detalle interesante a mi forma de ver es la forma en la que han combinado los colores. Tenemos blanco, un blanco muy marcado en los marcadores de hora, 12, 1, 2, 3, 4, etcétera. Más notorio que el de los otros signos, también muy marcado en las agujas, lo que nos permite una lectura rápida y veloz. Muchas personas consideran que serlo se complica a la hora de leerlo por la cantidad de información que tiene, pero yo les puedo confirmar que a la hora de los logros, a la hora de la hora, a la hora de la acción, no vas a tener ningún problema en ver la hora. Lo que sí, y esto te lo puedo decir desde ya, si tú necesitas lentes y no los usas, se te va a complicar un poco la historia para leer la información, porque es un reloj de tamaño bastante contenido, no es un reloj grande, pero por otro lado es bastante cómodo y si tienes una buena vista, pues la vas a pasar muy chévere. Vamos a revisar la carátula desde afuera hacia adentro. Primero te vas a dar cuenta que hay un bisel en diagonal, donde vas a ver acá por ejemplo el número 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11, perdón, 13, 15, ¿correcto? También, vamos a acercarlo un poquito más, vas a ver otras marcas intermedias y es que este reloj bastante raro para esto, porque mira, empieza acá digamos el 12, este es el 1, pero acá hay una marca intermedia, que sería los dos minutos y medio. Acá tienes otra marca intermedia también, que sería aproximadamente 7 minutos y medio, y acá dos minutos y medio más después del 10, 12 y medio, que bastante interesante, ¿correcto? Por el otro lado, tenemos acá ya van avanzando los minutos, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y evidentemente 60, que está acá marcado con una especie de triángulo, también un color bastante notorio. Vamos hacia el centro del reloj y vamos a ver las marcas de la hora. Estas marcas son mucho más notorias en color, las 12, vendría a ser la 1, las 2, las 3, etc, 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 ¿correcto? Después vas a ver marcas intermedias mucho más pequeñas para los minutos, como rayitas hacia adentro, ahí las vas a ver, y más pequeñitas aún para unos puntitos para los euros, pero eso ya pues, eso no se puede ver más que con lupa, entonces es un adorno. Tenemos subesferas arriba, a las 12, la subesfera del fechero, ¿correcto? Abajo, a las 6, tienes la subesfera con el formato de 24 horas, y aquí a las 9, la subesfera con los días de la semana, de fácil lectura. La lectura de los días es sumamente fácil, así uses lentes, se puede ver. La del fechero es un poquito complicadita, si usas lentes tienes que usarlos, porque si no vas a tener un poquito de dificultad y tienes que preguntarle a un amigo y eso como que no está muy bien, ¿no? Y acá a las 3, tienes casio, edifis y resistencia al agua de 100 metros. Yo te puedo asegurar que este reloj lo puedes meter, te puedes meter a bucear en el mar, y no pasa absolutamente nada. Eso sí, es un poco más cuidadoso que yo para que no esté tan quiñadito, porque a veces tú te metes después entre las piedras, clavadito y se puede golpear, pero responde perfectamente. Abajo tenemos acá movimiento japonés. Estos relojes normalmente, por no decir siempre, usan movimientos miyota. Los casios siempre usan miyota. Otro detalle interesante es el siguiente. Tú vas a ver lumen en las agujas grandes, tanto de la hora como de los minutos, pero vas a ver el color azul en la mitad de la aguja de los segundos. Ese detalle es muy bonito cuando hay bastante luz. Y también, como ves aquí, en la esfera del formato de 24 horas, también la agujita es azul. Esa combinación de colores es bastante llamativa, y cuando la luz le da al reloj, se ve realmente espectacular. Otro detalle interesante en las subesferas, que por lo general nadie ve, solamente el dueño del rock, y eso es lo siguiente. Mira, vamos a acercarlo bien. Y vas a ver que las subesferas son texturizadas. Mira, tienen como ondas, se dan cuenta. Miren aquí, unas onditas dentro de la subesfera, ahí se aprecian, también aquí, y también acá. Entonces, son detalles bastante bonitos, dados por los diseñadores, y que pues realzan el detalle, el trabajo de la esfera. Ahora te voy a enseñar a configurar el reloj, fíjate. Como ves, no tienes en los laterales ningún botón para la subesfera. Todo se maneja con la corona. La corona tiene primera jaladita, pic, ahí sonó. Si la mueves, te vas a dar cuenta que se mueve la fecha. Mira, la mueves hacia abajo y se mueve la fecha. Correcto. Para los días de la semana, está frito, tienes que jalarla hasta el tope, y tan pronto vayas avanzando los días, con las agujas horarias y de minutos, se va a mover, como ves ahí, la aguja de los días de la semana. No hay forma de moverla en forma independiente. Mira, ¿ves? Va moviendo las agujas de las horas, y la aguja de los días se va moviendo. Pero igual, la aguja del formato de 24 horas, eso gira en concordancia con las agujas de las horas. Esa es la forma en la que vamos a configurar el reloj. Por ejemplo, en este momento son las 7 de la noche, entonces, jalo aquí y coloco a las 7 de la noche. Fíjate, acá todavía estoy en mediodía, y le doy 7 de la noche, ahí. Clock, y queda. Ya está. 7 de la noche, y en formato de 24 horas, 7 de la noche. Si quieres cambiar el día, lo único que tienes que hacer es otra vez jalar el segundo movimiento, y vamos a cambiarlo el día viernes, Friday. Entonces, le damos, llegamos al Friday, vemos que está al mediodía. Todavía no llegó al mediodía, recién el mediodía del viernes. Y le vamos a poner a las 7 de la noche del viernes. Ahí está. 7 de la noche en la hora, 7 de la noche en 24 horas, y el día viernes. Así de sencillo. Pero si te quedó alguna duda con relación a la fecha, pues acá te lo explico. Vamos a imaginar, vamos a imaginarnos que estamos día 5. Entonces, una sola girada, y hacia abajo. Vamos a hacer, fíjate, giramos hacia acá, que la agujita se ponga en el día 5. Ahí está, listo. Ahora sí, día 5, 7 de la noche, 24 horas, 27 de la noche, día viernes. Ahora sí quedó, perfecto. Ahora les voy a mostrar la tapa posterior. A ver, es una tapa posterior de acero inoxidable, cepillada. Y leemos ahí, EF305, acero inoxidable, resistencia al agua de 100 bar o 100 metros. Y trabaja con el 1794, ese número de registro. Casio Edifice B90P97, perdón, B90P9F, movimiento japonés. Y nos acercamos más, y armado en China. Un roloz bastante interesante, muy bonito, muy bien trabajado. Y ahora vamos a analizar un poquito la correa. Como les comentaba, la correa es realmente sensacional. A ver, resina, de muy buena calidad, de muy, muy buena calidad. Muy bien trabajada, muy pulidita, digamos así. Con este, esta superficie que hace juego con el engaste de acero inoxidable. Todo hace juego perfectamente. Tenemos esta curva también, que va con la curva de los brazos de la caja. Que tienen este espacio para evitar ese sature de transpiración. Y haya mucho contacto, te permite respirar mejor. Esto, que yo consideraba un problema, le da una flexibilidad sensacional al reloj. Yo, siendo bastante sincero pensé, se va a romper por esto. Pero, al contrario, no me ha dado ningún problema. Y permite muchísima flexibilidad. Por otro lado, encontrar correas para este reloj podría resultar complejo. Porque es un agarre difícil, va con estos pernitos. Pero, yo he entrado al Express y he encontrado infinidad de marcas de repuestos para esta correa. Y varios colores, inclusive en metal. Por lo que no me hago mayor complicación. Me parece una correa sensacional. La hebilla de acero inoxidable. Como ven, aquí tenemos acero inoxidable china. Pero, no está firmada por Casio. ¿Correcto? Pero, no da mayor problema. Me gusta que sea una hebilla de acero y no de plástico para que no se rompa. Yo le doy 100 puntos sobre 100 a esta sensacional correa de resina. Y otro detalle interesante en la correa es el siguiente. Fíjense. Tiene esta especie de punta. Entonces, cuando tú ajustas la correa. ¿Ok? La pones ahí. Corres el pasador. Y esto, a la hora de los loros, se atraca ahí. Te permite un poquito más de seguridad. Cuando está puesta, es complicado que se desplace. Llega ahí y ahí se atraca. ¿Ve? Llega ahí y ahí se queda. Un bonito detalle para la correa de este excelente reloj. Que vuelvo a repetir. Lo recomiendo. Un gran precio por una gran máquina. Así es como queda en la muñeca. Como ven, es bastante compacto. Bastante pequeño para algunos. Para mí me parece perfecto. No es un reloj que te complique la existencia. Vas a leer la hora perfectamente. Vas a leer el día de la semana perfectamente. La fecha, un poquito complicado. Como te digo, si es que vas a usar lentes. Yo no la puedo leer sin lentes. Pero la lectura del reloj me parece realmente sensacional. Aquí ya se me disució un poquito. Una limpiadita. Y muy bien. Pero como ven, es un reloj bastante compacto. Y muy cómodo. Si es que no te gusta usar relojes grandes. Y así hemos llegado al final de esta reseña. Si este reloj te interesa. Sinceramente te lo recomiendo. Es un gran diseño. Excelentes materiales. Muy buenos para aguantar castigo. Si tú eres como yo. De las personas que meten la mano en todos lados. Que si ve un motor quiere meter la mano. Que si ve algo en tema eléctrico quiere aprender. Y quiere meter la mano en la cafetería. En todo lo que haya que hacer. Si tú eres así. Este reloj no te va a fallar. Tampoco te digo que lo estés chancando contra los fierros. Pero si eventualmente metes la mano aquí o allá. Te va a cumplir muy bien. Por otro lado. Este reloj no es para eso. Pero te va a cumplir muy bien. Por otro lado. Es muy elegante. Y es muy bonito. Y la correa para aquellos que tienen problemas con el tema del metal. Es extraordinaria. Extraordinaria. Entonces 100% recomendado. Por otro lado. El precio es bastante cómodo. Me parece que está en 65 dólares. Aquí en el Perú serían 945 soles. O sea que es un precio bastante sensible. No hay mayor problema. Para conseguir. Aparte. El diseño es pero sensacional. Los materiales son muy buenos. Y el lumen como has visto. Con unos segundos de carga va bien. Y con un buen tiempo. Como la media hora que lo coloqué después a cargar. Pues en las fotos vas a ver que es espectacular. Si el reloj te ha gustado. Vuelvo a decir. Te lo recomiendo mucho. Un like para este reloj. Te pido también. Me apoyes. Dando like. Comentando. Dejándome tu opinión. Que es muy importante. Y suscribiéndote al canal. Eso me ayuda muchísimo. A seguir creciendo. Porque así YouTube dice. Ah caramba. Los videos están bonitos. A la gente le gusta. Entonces vamos pues a darle más visiones. Un abrazo fraterno para todos. Desde acá un abrazo gigantesco. Para todos los seguidores. Y todos los amigos que siempre comentan. Que Dios me lo bendiga mucho. Y a la Santísima Virgen María. Que siempre bendiga e interceda por sus familias. Que son las personas más importantes. Que tenemos en el mundo. Toda mi buena vibra para todos. Y nos vemos aquí. En otro video. En relojes accesibles.